María, gracias. Entonces, como les indicaba, ¿verdad, chicos? Vamos a ver otro ejemplo del silogismo. El ejemplo que tengo para ustedes es este. La primera premisa dice, todo animal es terrestre. La segunda premisa, algún león es animal y, por lo tanto, conclusión, por consiguiente, por ende, algún león es terrestre. Entonces, este va a ser nuestro silogismo de ejemplo. Ahora lo vamos a empezar a descomponer. ¿Se recuerda? Este es el cuadrito que les menciono, miren, el que está en las guías, el que hemos trabajado con la licenciada durante las clases, que es de manera más compleja. Aquí era donde les decía, muchos licenciados van a trabajar de manera separada, modo, después figura, parte del esquema, parte de las reglas, y ya se mira si es válido o inválido. Aquí en la clase, con la licenciada, lo trabajamos de manera conjunta para que ustedes lo logren captar de manera general todo, porque se los comento. En el libro ustedes van a ver que aparecen, en donde mencionan las reglas, ejemplos de manera individual. Igual, en lo personal, yo siento que así es un poco más complicado al momento de entenderle. Esto debido a que nos dan un pequeño ejemplo, pero ya si nos lo dan de manera general, nosotros ya empezamos a descomponerlo y ya miramos solo un ejemplo en donde todas las formas en que se puede dar, en qué reglas van a infligir, en qué reglas no se van a infligir, y su modo, su figura, el esquema, ya miramos si es válido o es inválido. Por eso es de que se les da de esta manera. Si ustedes tienen dudas, lo repito, la realizan sin ningún problema. Entonces, este silogismo lo vamos a trasladar de este lado. Bueno, vamos a empezar a ubicar nuestro término mayor, nuestro término menor. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Bueno, primero vamos a descomponer nuestras premisas, a buscar sujeto, predicado y término medio. Vamos a ver que el término que se repite en la primera premisa y en la segunda premisa es ese. Entonces, animal vendría siendo nuestro término medio. ¿Cómo lo sé? Porque es el único término que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Ese va a ser mi término medio. Por eso era que la licenciada les mencionaba que en clase nos pasábamos el chivo de diferente manera. Pero ya con esto, ustedes ubican sus términos medios, estamos bien. ¿Qué más necesitamos ubicar? El sujeto y el predicado. En este caso, terrestre es nuestro predicado. Algún león es, es nuestro sujeto. Por lo tanto, la conclusión sería, algún león es terrestre. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor? Tenemos que tener presente y súper claro que la premisa mayor va a ser la que tenga al predicado. Eso sí, anótenlo. Premisa mayor es la que contenga al predicado. Y esta siempre, 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 siempre debe de ser la que se coloca primero. Quiere decir, la primera línea. ¿Qué hubiera pasado si nos da nuestra premisa mayor en la segunda línea? Bueno, ya nosotros venimos y lo componemos, lo trasladamos a la primera línea. Y la premisa menor se traslada a la segunda línea. Entonces, premisa mayor, la que contiene el predicado, siempre debe de ir en la primera línea. Esto, mucho ojo, como se les repetía la licenciada en las clases anteriores, se les menciona porque ya de aquí depende el modo, la figura, las reglas, el esquema. Y si ustedes no logran identificar este pequeño detalle, créanme que lo pueden llegar a tener mal el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya va a variar. Entonces, recuérdense siempre, premisa mayor va a ser la que va a tener el predicado, es la que debe de ir en la primera línea. Nuestra premisa menor va a ir en la segunda línea. Y la conclusión va a ir en la tercera línea, después de esta línea que ustedes miran acá, que significa por lo tanto, por consiguiente, por ende, conclusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí todo bien o tienen alguna duda? Todo bien, licenciada. Ok, perfecto, gracias. Ahora bien, después de haberlo ubicado, lo vamos a trasladar al cuadrito que les mencionaba, ¿verdad? Todo animal es terrestre, nuestra primer premisa. La segunda, algún león es animal. Y la conclusión, algún león es terrestre. Vamos a empezar a ubicarla con el modo. ¿Cuál es el modo? ¿Se recuerdan de esta tablita que les pedimos con la licenciada que la hicieran de manera creativa y que la tuvieran siempre? Y aquí vamos a sacar el modo. ¿De dónde? Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Entonces nosotros decimos, todo animal es terrestre, es tipo A. ¿Por qué? Tipo A es universal afirmativa, todo S es P. Entonces nuestra primera premisa, todo animal es terrestre, tipo A. ¿Algún león es animal? Nos vamos a nuestra tablita y buscamos. ¿Algún S es P? Particular afirmativa, es tipo I. Entonces nuestra segunda premisa es tipo I. ¿Algún león es animal? Y la conclusión, algún león es terrestre. Nuevamente nos vamos a nuestra tablita y miramos, algún S es P, es tipo I. Colocamos tipo I. Nuestro modo va a quedar A, I, I. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, licenciada. Ok, gracias. Ahora vamos a ver nuestra figura. Aquí nos vamos a guía de este cuadrito. ¿Se recuerdan ustedes que la licenciada mencionaba en clase que nosotros cuando estábamos de manera presencial, utilizábamos chivos para saber figura 1, figura 2, figura 3, figura 4? ¿Cómo los identificamos? Nosotros buscamos en la primera figura, va a estar en la primera premisa, término medio y el predicado. En nuestra segunda premisa va a estar el sujeto y el término medio. Si se dan cuenta, hay una diagonal. La segunda figura, nuestra primera premisa va a tener predicado y término medio en el orden. Y la segunda premisa va a tener sujeto y término medio, una línea vertical. La tercera figura, término medio, predicado, término medio, sujeto. Otra línea vertical. Y la cuarta figura, predicado, término medio, término medio, sujeto. Esa es la cuarta figura. Aquí la forma más fácil, en donde ustedes lo pueden ver, ya tengo identificados mis términos medios. Bueno, ahora vamos a ver qué tengo primero. Mi término medio, mi sujeto, mi predicado en la primera premisa. Voy con mi segunda premisa, ¿qué tengo primero? Mi término medio, mi predicado, mi sujeto. Ya los identifiqué, ya paso a buscar cuál es la figura. En esta premisa, ¿cuál creen ustedes que es la figura? La primera. ¿Alguien más? La primera. Exactamente, la primera figura. ¿Por qué? Término medio, predicado. En mi primera premisa. Vamos a buscar en el cuadrito. Aquí tengo mi término medio y mi predicado. Vamos a ver la segunda premisa. Tengo mi sujeto y mi término medio. Mi sujeto y mi término medio. Por N es primera figura. Ya ubiqué mi modo y ya ubiqué mi figura. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿O está claro hasta la figura? Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Ok, gracias, chicos. Ahora bien, vamos con nuestro esquema de silogismo. ¿De dónde vamos a sacar nuestro esquema? De igual manera, de este cuadrito. Nos vamos a guiar con el tipo de proposición y la simbolización. Esta parte es la que vamos a utilizar nosotros en nuestro esquema. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, tenemos nuestra primer premisa donde nos dice todo animal es terrestre. Vamos a buscar en nuestra tablita. Todo ese es P, es tipo A, ya lo habíamos ubicado. Aquí me dice que es sujeto distribuido, contenido dentro de un predicado, indistribuido. Vamos a ver en el ejemplo. Aquí no tenemos sujeto. Lo que tenemos es el término medio. Y si tenemos predicado, entonces si se van a dar cuenta, el sujeto y el predicado van a tener un cambio. No quiere decir en forma, sino que no voy a usar el sujeto, sino que mi ejemplo, en este que les estoy dando, vamos a utilizar nuestro término medio. Distribuido, contenido dentro de un predicado, indistribuido. En mi ejemplo, si tengo el predicado y tengo de manera indistribuida. Entonces, ¿cómo lo coloco? Todo, M, término medio, distribuido, contenido totalmente dentro del predicado, indistribuido. Esto sería para mi primer premisa. ¿Qué fue lo que cambié? No coloqué la S de sujeto, sino coloqué la M de término medio. ¿Por qué? Porque en la primer premisa me está dando el término medio y el predicado. No me está dando el sujeto y predicado. Mucho ojo con esto. ¿Qué va a pasar con la segunda premisa? Algún león es animal. Nos vamos a nuestra tablita otra vez. Entonces, miramos que es la tipo I y decimos sujeto, indistribuido, contenido dentro del predicado, indistribuido. Nos vamos a nuestro ejemplo. Algún sujeto, indistribuido, porque la parte que tengo aquí es el sujeto, contenido parcialmente dentro del término medio, indistribuido. Nos damos cuenta, está indistribuido, indistribuido. Parte I, indistribuido, indistribuido. Aquí usamos el sujeto, aquí no usamos el predicado en nuestro ejemplo, sino que utilizamos nuestro término medio. ¿Por qué? Porque la premisa nos está dando sujeto y término medio. Nos vamos ahora con la conclusión. Mucho ojo con esto. En la conclusión debe de figurar el sujeto, que sería este, y el predicado. ¿Por qué? Si no figura en la conclusión el sujeto y el predicado y llega hasta el término medio, sabemos de que ya estamos infringiendo una regla. Entonces, mucho ojo con esto. En las premisas tiene que estar término medio, predicado o sujeto. En la primera premisa. En la segunda premisa igual, término medio, predicado o sujeto. Y en la conclusión solo puede estar sujeto y predicado. No debe estar el término medio. Decimos para nuestra conclusión en el esquema. Vamos a nuestra tablita nuevamente. Sujeto, indistribuido, contenido dentro de predicado e indistribuido. Entonces, colocamos algún sujeto e indistribuido. En este caso, sí colocamos sujeto y predicado porque estábamos hablando de la conclusión. Contenido parcialmente con un predicado e indistribuido. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿O hay alguna duda con el esquema? Todo bien, licenciado. Ok, gracias. Gracias, Arianna. Los demás chicos, ¿todo bien? Si tienen duda, realícenla. No hay ningún problema. Todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Excelente. Ahora vamos con la parte que más se nos complica. Con la regla. Mucho ojo siempre aquí con las reglas, por favor. ¿Cuál va a ser nuestra primera regla? Recordémonos que la regla 1 a la 4 lo vamos a estar observando siempre con nuestras premisas. Las reglas 5, 6, 7 y 8 las vamos a estar observando con nuestra conclusión. Entonces, mucho ojo con eso. Vamos con la primera. Todo silogismo consta de tres términos. ¿Cuáles tienen que ser mis términos? Sujeto, predicado, término medio. Esos son mis tres términos que deben de aparecer en mi silogismo. ¿Infringimos esta regla o no la infringimos? No la infringimos. Exactamente, no la infringimos. ¿Por qué? Animal es nuestro término medio. Terrestre es nuestro predicado. Algún león es nuestro sujeto. Entonces, por lo tanto, la primera regla se cumple. ¿Por qué? Porque en mis dos premisas sí están los tres términos. Sujeto, predicado y término medio. Vamos con la segunda regla. El término medio no debe de figurar en la conclusión. Nos vamos aquí y observamos. En mi conclusión solo tengo el sujeto, que algún león es, y mi predicado, que es terrestre. No está el término medio. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de decir algún león es terrestre, hubiera estado algún león es animal? En este caso, sí estamos infringiendo la regla. ¿Por qué? Porque el término medio estaría en la conclusión. Cosa que en la conclusión no debe de aparecer el término medio. En la conclusión solo debe de ir sujeto y solo predicado. Nada más. Nada de términos medios. Como se lo repetía al inicio. Nosotros al momento de que nos den nuestras premisas, las debemos de ordenar. Bien, mucho ojo siempre con eso. ¿Para qué? Para que el término medio no esté en la conclusión. Si el término medio, este silogismo es inválido. ¿Por qué? Ya no se puede realizar nada. Y estaría infringiendo la regla número dos. ¿Por qué? Porque el término medio estaría en la conclusión. Entonces, por esa simple regla, por esa razón, no se podría realizar este silogismo. ¿Hasta aquí, claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ahora vamos con la regla número tres. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Vamos a nuestro ejemplo y buscamos el término medio. Debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Entonces, buscamos que el término medio en la primer premisa dice todo animal es terrestre. Todo término medio distribuido, contenido totalmente. Entonces, nos damos cuenta. ¿El término medio está distribuido en toda su extensión? Sí. Por lo menos una vez, sí. Por lo tanto, sí cumplimos con esta regla. ¿Por qué? Aquí está distribuido en toda su extensión. Una vez durante todo el silogismo, pero lo está. Por ende, la regla número tres se cumple. Vamos con la regla número cuatro. Ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. Vamos nuevamente. Ningún término puede estar tomado en toda su extensión si no lo está en la premisa respectiva. ¿Qué hubiera pasado en este caso? Aquí decimos algún león es. Aquí está en nuestro sujeto. Algún león es. Y nuestro predicado, terrestre, terrestre. Por lo tanto, sí la cumple. ¿Por qué? Nos dice la regla. Ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. ¿Qué hubiera pasado si aquí dejamos algún león es animal? Y aquí en la conclusión hubiera aparecido todo león es terrestre. Está tomando todo. León es. León es. Es de la segunda premisa. Terrestre es de la primera premisa. Pero aquí en lugar de algún dice todo. Y de donde jalamos o donde colocamos nuestra conclusión es de la segunda premisa en este ejemplo. Entonces, si aquí dijera todo, en este caso sí estaríamos infringiendo la regla número cuatro. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque la conclusión viene del sujeto de algún león es. Y por lo tanto, en la conclusión aparece algún león es terrestre, terrestre. No sé si me voy a entender en esta regla. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, licenciada. Ok, gracias, Arianna. Los demás chicos, ¿entendieron esta regla? ¿Les quedó duda? ¿Tienen duda al respecto? Todo bien, licenciada. Gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se lo repetía, verdad? En la conclusión, en este caso, está tomando de dónde es el sujeto y de dónde es el predicado. No está tomando de ningún otro lado. Por lo tanto, esta regla, la número cuatro, sí la cumple. Ahora vamos con la regla cinco a la ocho, que es donde se los indicaba, es tomada de la conclusión. La número cinco. De dos premisas negativas, no puede obtenerse válidamente una conclusión. Vamos a observar nuestras premisas. ¿Todo animal es terrestre? Esa es afirmativa. ¿Por qué? Aquí está. Universal, afirmativa. ¿Algún león es animal? Es tipo I. Es particular y es afirmativa. Y la conclusión, algún león es terrestre. Particular, afirmativa. ¿Y la regla qué dice? De dos premisas negativas, no puede obtenerse una conclusión válida. Nos damos cuenta que la premisa uno es afirmativa. La premisa dos es afirmativa. Por lo tanto, la premisa tres, o la conclusión, va a ser afirmativa. La conclusión no podía haber sido negativa. ¿Qué hubiera pasado si dice, algún león no es terrestre? En este caso, está infringiendo la regla número cinco. ¿Por qué? Porque son dos premisas afirmativas y la conclusión me la está dando negativa. Entonces, sí estaría infringiendo la ley. O que me hubiera dado las dos premisas negativas y la conclusión me la hubiera dado afirmativa. Todo animal no es terrestre y algún león no es animal. Y la conclusión hubiera sido, algún león es terrestre. La está infringiendo. Las dos premisas serían negativas y la conclusión sería afirmativa. En este caso, no lo está infringiendo. La premisa uno es afirmativa. La premisa dos es afirmativa. Por lo tanto, la conclusión va a ser afirmativa. Y no es que sea afirmativa porque tenga lógica o tenga sentido. No, sino que en la forma que está escrita nos da a entender que sí es afirmativo este silogismo. Vamos con el silogismo número seis. De dos premisas particulares no puede obtenerse una conclusión. Igual que la anterior. Esta, la primera premisa, es general. La segunda premisa es particular. Y la conclusión es particular. ¿La está infringiendo la regla seis? No. ¿Por qué? Porque tenemos una premisa general. La segunda sí es particular, pero tenemos una premisa general. Por lo tanto, decimos la regla número seis no está infringida. O sea, tenemos dos premisas, una general y otra particular. Con la regla número siete. Dada dos premisas afirmativas, la conclusión debe de ser afirmativa. Con esto mucho ojo. Aquí les está diciendo, todo animal es terrestre. La primera premisa es afirmativa. No tanto por su lógica, sino por la forma en que está escrita. Algún león es animal. Es la segunda premisa. También está de manera afirmativa. Algún león es terrestre. Está de manera afirmativa. Entonces, esta regla sí se cumple. ¿Por qué? Las dos premisas son afirmativas. La conclusión es afirmativa. Si la conclusión me hubiera sido negativa, estaría infringiendo la regla número ocho, número siete, perdón, porque no la estaría cumpliendo. Dado que me está dando una conclusión negativa de dos premisas afirmativas. Entonces, también mucho ojo con esta regla. ¿Hasta aquí van bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Con alguna regla? Gracias. Todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Ok, gracias chicos. ¿Los demás cómo van? Le sentía una pregunta. Sí, María José. Cuando dice infringir, ¿te refiere a de que tenemos que poner las que infringen ahí o las que no infringen? Porque ahí me pierdo un poquito. Ok, perfecto. En esta parte tú debes de colocar las reglas que infringen. Aquí con la licenciada les hemos colocado todas las reglas. Y ya sea que ponemos un chequecito de pintarlas color verde o como sea más fácil para que ustedes vean que sí se realizaron todas las reglas y no fueron niñas. O sea, ninguna fue infringida. O sea, ninguna fue infringida. Pero en dado caso, se llegara a infringir una, aquí en donde se colocan reglas que infringen, infringe la número 2, la número 4 y la número 5, ejemplo. O solo infringen la número 2, o solo infringen la número 8. Solo colocaría la regla que infringen. Ah, ok. Gracias, licenciada. Bueno, María José. ¿Alguien más, chicos? Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Vamos con la regla número 8. La regla número 8 nos dice, la conclusión sigue la parte más débil. ¿Cuál va a ser la parte más débil? Estamos hablando de particular y general. La parte más débil va a ser lo particular. Ahora, si hablamos de negativo y afirmativo, la parte más débil siempre va a ser lo negativo. Entonces, podemos decir, nuestra parte más débil va a ser lo particular y lo negativo. La parte más fuerte va a ser lo universal y lo afirmativo. Ya lo separé. Era esto lo que les mencionaba la licenciada en un día de clases anterior. Cuando tenemos fuerte, es porque es universal y es afirmativa. Débil es particular y es negativa. Es mi conclusión. Por lo tanto, yo voy a venir y les voy a decir, cumple, infringe o no infringe. ¿Cómo voy a saber que le infringe o no le infringe? Porque tiene que seguir, no me tiene que seguir, la parte más débil. Aquí lo dice, sigue la parte más débil. Vamos a ver nuestro ejemplo primero. Tenemos todo animal terrestre. Es universal y es afirmativa. Por lo tanto, sabemos de que esta no es débil. Esta premisa es fuerte. Algún león es animal. Sabemos que es particular y que es afirmativa. Tiene parte débil y tiene parte fuerte. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Algún león es terrestre. Tiene parte débil, particular y tiene parte fuerte. ¿Por qué? Porque es afirmativa. Entonces yo digo, la regla número ocho no me la está infringiendo. ¿Por qué? Porque la parte más débil fue colocada. Pero también tiene parte fuerte y fue colocada. Es lo que les mostraba aquí. ¿Qué les mencionaba la licenciada en clases anteriores? Fuerte, universal, afirmativa. Débil, particular y negativa. ¿Qué hubiera pasado si en mi conclusión me aparece universal y me aparece afirmativa? Mi conclusión está siendo fuerte. ¿Tiene parte débil? No. ¿Qué hubiera pasado si es universal y negativa? ¿Me infringe la regla? No. ¿Por qué? Porque tenemos parte fuerte y tenemos parte débil. Caso contrario me hubiera pasado. Particular y afirmativa. ¿Está siguiendo la parte débil? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una premisa fuerte que es universal. Ahora, la segunda premisa es débil porque es particular. Por lo tanto, mi conclusión es particular. ¿Siguió la parte más débil? Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lo afirmativo y lo negativo? Tengo afirmativa y afirmativa. Las dos son fuertes. La conclusión me la dará afirmativa. ¿Está infringiendo? No. ¿Por qué? Porque después de dos premisas afirmativas, la conclusión me la dio afirmativa. Por lo tanto, no la infringe. Entonces, en la regla número ocho, tenemos que tener cuidado en ver si es fuerte o es débil. Fuerte, universal, afirmativa. Débil, particular, negativa. Al momento de hacer mi conclusión, yo digo, bueno, en mis premisas me dieron solo partes débiles o me dieron parte débil y parte fuerte. Vamos a ver si mi conclusión sigue la parte débil. Tiene que seguir la parte del particular y la parte negativa. No la sigue, sigue la parte fuerte. Por lo tanto, estamos infringiendo nuestra regla. Siempre, siempre hay que tener ojo con las premisas. Si son fuertes, la conclusión me tiene que aparecer fuerte. Si son débiles todas, la conclusión me tiene que aparecer débil. Pero si están mezcladas entre fuerte y débil y la conclusión me sale fuerte y débil, no está infringiendo. ¿Por qué? Porque está siguiendo la parte más débil. Eso, mucho ojo, ustedes lo tienen que ver aquí. En esta, todo animal es terrestre. Se lo repito, es universal por todo. Es terrestre, todo animal, es afirmativa. Ah, ah, ¿por qué? No me lo está negando. Algún león es animal. Algún león es parte y es particular. Algún león es animal, es afirmativa. No me está diciendo que es negativa. Entonces, fuerte, 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 fuerte. ¿Por qué? General, afirmativa. Y me da particular, afirmativa. Vamos a ver mi conclusión. Mi conclusión me está diciendo que es algún león es particular. Es terrestre. Es afirmativo. Siguió la parte más débil, sí. ¿Por qué? Porque me está diciendo algún león. Algún es particular. Y mi segunda premisa es particular. Entonces, sí me siguió la parte más débil. No me siguió la parte más fuerte y hubiera sido todo. Si hubiera quedado todo animal es terrestre, ahí sí infringe la regla. Porque no siguió la parte más débil. No sé si quedó clara esta regla o tienen dudas. Vicencia, disculpe, podría volver a repetir la regla cuatro. Por favor, disculpe. Ok, no hay problema. Con la regla número cuatro. Ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. ¿Qué pasa aquí? La conclusión tenemos algún león es terrestre. Observamos que el sujeto fue colocado de la segunda premisa. La segunda premisa es algún león es. ¿Es tomado en toda su extensión? No. Y en la conclusión lo podemos ver. ¿Por qué? Porque eso nos menciona algún león. Si fuera tomado en toda su extensión, estaría diciendo todo león es terrestre. Caso contrario que hubiera pasado si en lugar de algún hubiera padecido. Aparecido todo león es terrestre. En este caso sí infringe la regla. ¿Por qué? Porque estaba tomando el todo de la premisa mayor de aquí en la conclusión. León es hubiera sido de la segunda premisa. De la premisa mayor hubiera sido terrestre. Entonces en este caso sí nos estaba infringiendo. ¿Por qué? Porque la premisa que tenía que haber sido tomada era la de algún león es animal en la conclusión. En este caso sí fue tomada de este lado. O sea, el sujeto sí fue extraído de la premisa que corresponde al sujeto. No fue extraído en la conclusión de la premisa que corresponde al predicado. Si fue, en este caso, algún león es, es nuestra conclusión, fue extraído de algún león es animal, de nuestra segunda premisa. Y esa premisa está colocada de manera particular. Y es la que contiene al sujeto y al término medio. No es la que contiene al predicado. No sé si me voy a entender ahí, Adrián. Sí, licencia, gracias. Ya entendí mejor, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? Nada, nada de duda. ¿Ya les quedaron claras las reglas? Sí, licencia. Sí, licencia. Ah, licencia, y si fuera el caso hipotético de que alguna de esas reglas se infringiera, ¿es válido o no es válido? ¿Se deja así? ¿O es válido? A eso es lo que voy ahorita. Gracias, Adrián. En este caso, ¿qué hubiera pasado si infringe alguna regla? Se coloca que es inválido el silogismo. ¿Por qué es inválido? Porque infringí una regla. Mucho ojo con esto. Que el silogismo sea inválido no significa que sea porque no tiene relación. ¿A qué me refiero? ¿Qué hubiera pasado si mi premisa me dice la número uno, la premisa mayor, todo animal es extraterrestre? Y en mi conclusión, algún león es extraterrestre. Nosotros decimos, ¿cómo un animal va a ser extraterrestre? ¿Cómo el león va a ser extraterrestre? Eso no tiene nada de lógica. Por eso voy a colocar que es inválido. Malo. Ustedes, para colocar que el silogismo es inválido es porque tuvo que haber infringido alguna de las reglas. No porque no tenga sentido en las premisas. No sé si me voy a entender en esta parte. Podría haber estado, todo animal es extraterrestre, mi premisa mayor. Algún león es animal, mi premisa menor. Y la conclusión, algún león es extraterrestre. Y me puse a evaluar todas mis reglas y me di cuenta que sí, todas están bien y todas las cumplen. Entonces mi silogismo es un silogismo válido. No importando que me dijera que es un extraterrestre. Pero en este caso, yo me doy cuenta en mis reglas. Si me hubiera parecido, algún león es extraterrestre, en mi conclusión, pero en lugar de decirme algún león, algún animal es extraterrestre. Yo sé que animal, en este ejemplo, es mi término medio. ¿Por qué es el término medio? Es el término que se repite en las dos premisas. Premisa mayor y premisa menor. Entonces en este caso diría, si estoy infringiendo la regla número dos. ¿Pero por qué? No porque sea un extraterrestre o no sea un extraterrestre. La estoy infringiendo porque mi término medio está en la conclusión. Y mi regla número dos me dice que el término medio no debe de estar en la conclusión. No sé si me voy a entender en esta parte. ¿Sí, no? Sí, licenciada. Gracias, Diana. Gracias, Jennifer. Ok, vamos a repetir la última regla. La última regla me dice, la conclusión va a seguir la parte más débil. ¿Cuál va a ser mi parte más débil? Cuando estamos hablando que en la premisa tienen una parte particular y una parte negativa. Mi parte más fuerte va a ser universal y va a ser afirmativa. ¿En dónde tengo que ver que sigue mi parte más débil? En el predicado. Perdón, en la conclusión. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo en mi premisa, vámonos aquí al ejemplo. Todo animal es terrestre. Sabemos que es parte fuerte. ¿Por qué? Me menciona todo. Todo es de manera universal. Es universal, es fuerte. En ningún momento me está diciendo no es. Me está diciendo es. Todo animal es terrestre. Me está diciendo que es afirmativa. Entonces tengo que mi primer premisa va a ser afirmativa y va a ser fuerte. ¿Por qué? Es universal por la palabra todo y es afirmativo porque me dice es de una vez. No me está diciendo no es. Vamos con la segunda. Algún león es animal. ¿Qué digo? ¿Algún león? Bueno, vamos a mi tablita y encuentro algún S es fe. Esta es particular. Por lo tanto, digo universal y particular, lo particular es lo débil. Entonces ya pongo un alto. La segunda premisa es particular. La segunda premisa es débil. ¿Es afirmativa o es negativa? Es afirmativa. ¿Por qué? Porque es positiva. Entonces me está diciendo mi segunda premisa es positiva, es afirmativa. Algún león es animal. Entonces tiene parte débil porque es particular, pero tiene parte fuerte porque es positiva. Voy a ver cómo está estructurada mi conclusión. La regla número ocho dice que se debe de seguir la parte más débil. ¿Cuál sería la parte más débil entre todo y algún? Los escucho. Entre todo y algún, ¿cuál es la parte más débil? ¿Qué palabra? Algún. 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 Exactamente. La parte más débil es algún. Entonces, sí, me doy cuenta que mi conclusión siguió la parte más débil. ¿Por qué? Porque siguió la palabra algún. Entre todo y algún de este ejemplo. No les digo cuál es la parte más débil entre afirmativa y afirmativa. ¿Por qué? Porque la primera premisa es afirmativa. La segunda premisa es afirmativa. Y la conclusión es afirmativa. ¿Qué hubiera pasado si aquí les coloco? ¿Qué hubiera pasado si aquí la premisa hubiera estado? Todo animal no es terrestre. ¿Qué hubiera estado así? Todo animal no es terrestre. Algún león es animal. Algún león es terrestre. Todo y algún siguió la parte más débil, que es algún. Ahora, entre afirmativo y negativo. No es. ¿Y es? ¿Cuál es la parte más débil? No es. Ajá. ¿Quién más? No es. Muy bien, Adrián. ¿Quién más, chicos? ¿Cuál sería mi parte más débil entre es o no es? Es, yo sé que es afirmativo. No es, yo sé que es negativo. Entre esas dos, ¿cuál es mi parte más débil? No es. No es. Exactamente. Exacto. Ustedes lo están mencionando. No es. Entonces, miro mi conclusión. Y mi conclusión me dice, algún león es terrestre. ¿Estoy o no estoy infringiendo la regla número ocho? En este caso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Exactamente. En este caso, sí la estaré infringiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando que algún león sí es terrestre. Y yo sé que mi parte más débil fue, no lo es. Y yo coloqué que sí era. En mi conclusión estaba, sí es animal terrestre. Entonces, sí la infrinjo. ¿Por qué? Porque sí me pudo seguir el patrón de ser la parte débil entre general, entre universal y particular. Pero cuando yo hice la comparación afirmativo y negativo, me di cuenta que no siguió la parte débil, sino que se quedó con la parte fuerte. Entonces, en este caso, sí estaría infringiendo la regla número ocho. Pero, nuestro ejemplo, todo animal es terrestre. Este fue nuestro ejemplo que colocamos. No fue infringida. ¿Por qué? Porque sí siguió la parte más débil de algún. Y no hay parte débil en afirmativo o negativo, debido a que las dos premisas son afirmativas. No sé si quedó más claro. Ahí ya. La regla número ocho. A Jonathan y Jack. Ok. ¿Ya querían? Perfecto. Ahora, Daniel, no entendió todas. ¿Qué parte no entendió de todas? ¿Las reglas? ¿O todo el silogismo? Aquí, en resumen. ¿Cómo las vamos a ver las reglas? De primero, analicémoslas. Vamos a analizar todas, todas, todas mis reglas. Todo silogismo consta de tres términos. Repito. Voy a ver mis silogismos. Tiene término medio, tiene predicado y tiene sujeto. Por lo tanto, es válida. ¿Por qué? La regla uno, sí la cumplí. Tiene los tres términos. Sujeto, término medio y tiene pre-inca. ¿Cuál va a ser mi regla número dos? El término medio no debe estar en la conclusión. ¿Cuál va a ser mi término medio? El término que se repite. El término que se repite en las dos premisas, ese es mi término medio. ¿Me doy cuenta? No está en mi conclusión el término medio. ¿Cuál va a ser mi regla número tres? El término medio no debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Vamos a buscar término medio distribuido totalmente, la cumple. ¿Por qué? Porque no está distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. No estamos diciendo todo para el término medio. ¿Ya? Ahora, la número cuatro. Ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. Era lo que le decíamos a Adrián. La conclusión fue extraída de sujeto, de la premisa que tiene el sujeto y de la premisa que tiene el predicado. La conclusión a esta parte extraje el sujeto de la premisa que contiene el sujeto y el predicado de la premisa que contiene el predicado. No lo mezclé. No extraje el sujeto de la premisa que contiene el predicado, ni extraje el predicado de la premisa que contiene el sujeto. Sino que todo lo extraje en el orden que era, de donde correspondía. La número cinco. De dos premisas negativas, no puede haber una conclusión. Nos damos cuenta que en este caso las premisas son positivas, no son negativas. La regla número seis. De dos premisas particulares, no se puede obtener una conclusión. Tenemos una premisa universal y tenemos una premisa particular. Porque todo animal, vamos hablando de manera universal, como que me hubiera dicho ningún animal. Ningún animal es universal. Algún león es animal, esa es particular. Algún león no es animal, esa es particular. Entonces me dice mi regla, de dos premisas particulares no puede obtenerse una conclusión. Pero aquí tengo una general, una universal y una particular. Y mi premisa, mi conclusión es particular. Por ende, está bien, yo lo cumplí. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Ojo con la redacción, que aquí está escrito que sí es afirmativo. No que yo venga y diga, ¿algún león es terrestre? Sí, por lógica, los leones sí son terrestres. No, sino que esté escrito que es terrestre. No es, en este caso, de encontrarle si para mí es o no es lógico lo que está escrito. No. Y si infringe o no infringe la regla por lo que está escrito. No, sino que tendría que ser por cómo está. No por lo que yo pienso. Y la última, la número ocho. Que me tiene que seguir la parte más débil. Si me aparece en alguna de las premisas, una parte débil. Me aparece particular. ¿Qué quiere decir con particular? Me aparece la palabra algún. Yo ya sé que es particular. Si me aparece no es o no son, yo sé que es particular. Entonces, en mi conclusión tiene que estar algún y no es. Pero si en mis premisas solo me aparece todo fuerte. Me aparece solo palabras como todo y que sí es. Entonces, mis premisas son fuertes. Por lo tanto, mi conclusión va a ser fuerte. La observo y digo, sí, está correcto. Mis conclusiones, sí, está fuerte. Si hubiera sido conclusión débil y no me siguió el orden, yo digo, no, no me está siguiendo la regla. No la está cumpliendo. Por lo tanto, me la infringe. Ahora sí, no sé si quedó ya un poquito más claro todo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Claro, licenciado. Ok, chicos, excelente. En esta, María del Rosario, todas las personas no son audaces. ¿Tipo A o tipo E? ¿Ustedes qué creen, chicos? Tipo E. ¿Alguien más? Todas las personas no son audaces. ¿Es tipo A o tipo E? Aquí tenemos la tablita. Tipo A, todo S es P. O tipo E, ningún S es P. Tipo A. Tipo A. Sería tipo E. ¿Por qué? Estamos tomando para que sea universal toda su extensión. O somos todos o es ninguno. ¿Y cuál es ninguno? Tomar en cuenta a todos de manera negativa. Entonces, en esta sería tipo E. ¿Por qué estamos tomando a todos? No estamos tomando a la mayoría. Para decir la mayoría, son particulares. Estamos tomando universal. A todos, a todos. Y me está diciendo, no es. Entonces, ¿cómo que podría decir? Ningún S es P. Es negativo. ¿Qué, chicos? Entonces, eso sería todo. Ahora sí, licenciado. Ya están listos para un ejemplo. Solo tengo una pregunta, licenciada. Disculpe. ¿Qué pasaría si en la conclusión cambian el predicado? Por ejemplo, si en el ejemplo que el predicado es terrestre, que lo cambien a que digan la conclusión es un ser vivo. Ok, perfecto. Me imagino que lo preguntas por la guía, la número dos. En este caso, ya estamos viendo que está infringiendo una regla. ¿Cuál es la regla que me está infringiendo? Que no tiene tres términos. ¿Por qué? Me tiene un sujeto, que es algún león. Y me tiene el término medio, que es animal. Mi predicado, en esta parte me aparece terrestre, y aquí me aparece un ser vivo. Bueno, ya me aparece un cuarto término. ¿Y ese cuarto término qué es? Entonces, yo ya digo, me está infringiendo una regla. ¿Y qué regla me está infringiendo? La primera. ¿Por qué? No consta de tres términos. Ya hay cuatro términos. Entonces, en este caso, ya no tendría que hacer todo esto. Sino que ya digo, ¿qué regla me infringe? La regla uno. ¿Es válido o es inválido? Es inválido. ¿Por qué? Porque me está dando cuatro términos. Y solo me deben de aparecer tres términos. Sujeto, predicado y término medio. Y en mi conclusión me aparece otro predicado, de otra oración. Entonces, no tiene solución. Muchas gracias, licenciada. Entonces, prácticamente, en esos casos, se omite todo el procedimiento. Solo se coloca que es inválido. Exactamente. Exactamente. Y colocas que es inválido y por qué es inválido. ¿Qué regla es la que me infringió para que sea inválido? Porque tuvo que haber infringido alguna de las reglas. Ok. Muchas gracias, licenciada. Ok, Ariana. Listo, licenciada. Ya está. Gracias, licenciada. Te agradezco mucho. No se escucha, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, les decía aquí. Se escucha muy poco señal o no se entiende muy bien, licenciada. Se escucha entrecortada, licenciada. Sí, chicos, es que la señal está débil, no sé, el micrófono está todo bloqueado. ¿No le escucha a veces a mí? ¿Ahora me escuchan? ¿De acuerdo? Sí. El micrófono está bloqueado, pues, bueno, espero que sí me escuchen y recordad. Les decía que es bien importante que los no se escuchan. Ya nos escucha otra vez, licenciada. Disculpe. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, les decía que es bien importante que ustedes escuchen varias versiones, porque en los repasos, no sabemos si esta vez les van a dar algún repaso, suele suceder que se confunden ustedes, porque cada licenciado lo explica de una manera distinta. ¿Se acuerdan que decíamos con las figuras? Hay una donde van a ir bailando la mancarena, otra donde pueden... Estos cada uno explica a su manera. Entonces, gracias, Lina, porque este ejemplo nos va a ayudar a aclarar algunas dudas, algunos autocorrigiendo, ¿verdad, licenciada? Eso es una señal de que ustedes, en realidad, ya algo van aprendiendo. Entonces, créanme que es una parte bien sencilla, pero uno la ve muy compleja cuando está practicando, más cuando ya se queda solito, porque acá la licenciada va a paso a pasito, excelente. Ahí está el pantallazo, pero ya después, si usted medio se distrajo algo, pero ¿y eso por qué y de dónde? Entonces, es bien, bien importante centrarse en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, siempre deben tener cuidado, siempre deben de cuidar, por favor, cada una de sus reglas. Figuras, reglas, cuadrito para la simbolización, todos los van a poder... No hay ningún problema, pero si usted no lo sabe utilizar, no va a servir de mucho. Si usted se va a confiar a que le manden un pantallazo, ahí estamos, ¿verdad? Ya lo logran menos. Muy bien. Muy bien, aquí estamos, chicos. Este es el caso que nos planteaba, ¿verdad, linda? Yo tengo sujeto y predicado en mi conclusión. Miren, es este ejemplo. Pero cuando yo busco el predicado en la premisa, no lo encuentro en ninguna, ni siquiera para ordenar, ¿verdad? Miren acá, sujeto sí lo tengo y, de hecho, está en la premisa menor. Ya está ordenado. Entonces, quiere decir que el futbolista, que es el predicado en este caso, yo debería de encontrarlo en este lado, en esta premisa, en la premisa mayor. Pero no lo tengo. Me dan tenista. Tenista no es lo mismo que futbolista. Dicen, ¿y si lo cambio? No, ¿verdad? Ustedes no lo pueden cambiar. No es necesario. Siempre les digo esto. El estudiante echaba corrector al examen, chicos, y dejaban todo el examen lleno de corrector para cambiarlo. No tienen que cambiar nada. Ahora, analizamos, debo tener dos sujetos, dos predicados, para decir que yo tengo predicado. En este caso, solo tengo un predicado. Es decir, no lo tengo completo. Si busco el término medio, sí lo voy a tener. Todo tenista es deportista. Algún deportista es profesional. Miren, deportista y deportista es mi término medio. Si vamos a tener nuestras dos M, pero no tenemos los dos predicados. Están los dos sujetos y está un predicado. Me falta un término. Me sombra otro. Alguien decía, pero bueno, entonces aquí yo tengo cuatro términos. Pero igual estamos infringiendo la regla porque la regla dice yo debo tener tres términos. ¿Cuáles son esos tres términos? Sujeto, predicado y término medio. Y a mí me deben aparecer dos veces cada término para que yo diga que lo tengo. Es decir, el sujeto en la conclusión y el sujeto en la segunda premisa. El predicado en la conclusión y el predicado en la primera premisa. Si yo no lo tengo dos veces, es como que no tengo un término medio. Me aparecen las dos M, perfecto. Pero si yo no cumplo con sujeto, predicado y término medio, mi ejercicio implica la regla uno. Yo debo tener tres términos. Y lo único que vamos a poder seleccionar ahora es en la plataforma. Si nos dan la frase, no es un silogismo, no se puede trabajar. Y luego si nos dan la opción de seleccionar, ¿qué regla infringe? La regla uno, ¿verdad? Porque es la de los tres términos. ¿Es válido o es inválido? Seleccionamos que es inválido. Porque con una regla que se instrinja, ya es inválido el silogismo. ¿Ya? Y no tenemos que desarrollar nada más. Hasta ahí quedaría nuestro ejercicio. Todo el resto de la tabla ya no la trabajamos. Por eso les digo, es bien importante que ustedes no cambien el tema. Sí, el tema, ¿verdad? Porque les dan el predicado, pero como es distinto, ustedes dicen, ay, no, ya era equivocado, voy a cambiar. Lo sustituye por futbolista en lugar de tenista. No, eso no se puede. Ahí automáticamente ya se dio hasta los juntos extras. No podemos hacer eso. No es que, ala, si me van a colocar doble estrellita. No. Ojo con eso. Y ahora, pues, en la plataforma ya les van a colocar a ustedes. ¿Cuál es la figura? Figura que corresponde, ¿se recuerdan? Primera figura, segunda figura, tercera figura, cuarta figura. ¿Cuál es el modo? Le pueden dar una combinación distinta, por ejemplo, con la 3A, que es tipo barra A, 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 premisa mayor, premisa menor y conclusión. Les dan una combinación y se selecciona. Entonces, nosotros les compartimos los ejercicios desarrollados con el formato que tenemos en la guía para que ustedes en el momento del examen puedan trabajarlo de la misma forma. Y así es, tienen orden sus datos y después solo se va a la pantalla y dice, ya ves, ¿cuál es el modo? ¿Cuál me quedó a mí? A, es el inciso B. Ya solo selecciona usted. No es para hacerlo al azar, ¿verdad? Y cada escudo le coloco el 2 o el 3. No, ¿verdad? Entonces, por favor, ojo con eso. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. Este es el ejemplo que la licenciada nos explicaba. Visto ya con el ejemplo de la guía. Muy bien. ¿Alguna duda? No. No, licenciada. Todo claro. No, licenciada. Gracias. Ahora. El último. El último ya los dejo descansar. El día miércoles les voy a realizar una pequeña prueba corta. Es decir, usted no tiene nada que memorizar entre hoy y mañana por la noche. No, porque esto es práctico. No tiene que haber entendido todo, comprender todo para poder desarrollarlo. Ahí les vamos a regalar puntos. Dice, dice, ay, no, entonces ya perdí mi punto. No. Si usted no logró, vamos a hacer otro ejercicio más, ¿verdad? Para que usted pueda recuperar esos puntos perdidos. Más que puntos perdidos para que logre tener la información para el día del examen. Muy bien. Creo que es que me mando a pedir a ti, pues, dice, ay, ustedes. Es que miren esa autoconfianza que ustedes tienen. De verdad que me sorprende. Hay que contestar a ellos. Es que a mí me daba pena cuando pasaba viendo los exámenes y en blanco la serie. Él les decía, ala, ¿cómo fue esta estar matando los espacios, verdad? Más gastaba el apicero en eso. ¿Por qué no contestar nada? No, aunque sea yo tampoco, como decían los niñitos, ¿verdad? Porque hay niños que dice la maestra, es que gracias por ser tan honestos, porque el compañerito colocó, no sé. Pero el que estaba atrás o a la par le colocó, yo tampoco, ¿verdad? Es un chiste viejo, viejo, pero los niños todavía lo hacen. Entonces, ojo, ojo con eso. Muy bien. Vean este ejercicio. Eso es para que estudien, no para que te copien. Venga. Que mi pantalla. Mire, yo creo que de mis dos o tres computadoras no armo ni una buena. O sea, ni para repuesto. Repuesto. Se va a dormir. ¿Quién se va a dormir? Sí, ustedes hay que dormirse, pero miren, pues, ahorita todavía nos falta octubre, noviembre. En diciembre, que hace más fritos, ustedes se van a ver sus películas de navidad aquí en Netflix o en cualquier otra forma. Y ahí se están, miren, con su chocolatito y todo lo demás, sin pena de nada. ¿Se acuerdan que ahorita este es nuestro trabajo? A ustedes, su papá y su mamá no los manda a trabajar, pero este es su trabajo. Cumpla con su trabajo. Porque si no, imagínense cómo va a ser el profesional en la escuela de vacaciones. Bueno, pues, hay que disfrutar la escuela de vacaciones, ustedes. Muy bien. Tan bonita que la escuela de vacaciones. Más de diciembre. Bueno, ahora, otro día les cuento qué hacíamos cuando era en presencial que yo estaba en diciembre. Vean, este es un ejercicio muy común donde están las instrucciones y dicen, no olviden que se debe evaluar las ocho reglas, por favor. Esta observación siempre nos la hacen porque, ¿qué les he dicho? El estudiante únicamente toma, ¿verdad? La segunda o la tercera regla. Como yo que la cuarta se implique, las otras cuatro ya no las va a evaluar. Y no es lo correcto. Ustedes tienen que evaluar todas las reglas. Entonces, vean. No está planteada tal y como a nosotros nos la dan. Inicia. Todo genio es un filósofo. Punto definido. Eso quiere decir que hasta ahí va a llegar el juicio. Hasta ahí llega la premisa. Por lo tanto, todo genio es Aristóteles. Punto. Aristóteles es un filósofo. Punto definido. ¿Ven? Tenemos tres. Tres juicios, tres premisas. ¿Cuál es la conclusión? A ver. ¿Cuál es la conclusión en este ejercicio? ¿Todo genio? ¿Todo genio? ¿Todo genio? Es Aristóteles. Es Aristóteles. Ajá. Y ustedes dirán algunos así. ¿Y cómo lo detectaron? Qué bárbara. Jennifer. ¿Cómo hizo eso? Miren. No le pidió ayuda a la libra. Miren. Acá está la palabra mágica. Por lo tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia. Casi que nos dice. En conclusión. Toma. Lo que sigue hasta el punto. Esa es mi conclusión. Y esa parte. Es la que a mí me va a servir. Para ordenar. Mis iloquismos. A partir de ese punto. Yo puedo comenzar ya a trabajarlo. ¿Verdad? En una forma ordenada. Lo vamos a dejar directo en la izquierda. Pero. Recuerden que este. Por lo tanto. Cuando yo lo trabajo. Ya no aparece con letras. ¿Verdad? Sino que me va a aparecer. Con el zum rayado. Identificamos a nuestro sujeto. ¿Y quién es el predicado? En este caso. Aristóteles. 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 Dice. El programa que se resuelve. Están malos con Aristóteles. Luego acá tenemos. Cuando ya he identificado eso. Voy a buscar. A la premisa mayor. Y la premisa menor. ¿Cuál es la premisa mayor? Entonces. La que contiene. A nuestro predicado. En este caso. Aristóteles. ¿Cuál será entonces. Del ejemplo. De las premisas. Todo. Aristóteles. 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 Aristóteles es un filósofo. Esta es la premisa. Mayor. Esta es. La que a mí me debe aparecer. En la primera línea. Entonces. Esta es la premisa mayor. Luego. La premisa menor. Es la que contiene al sujeto. Nuestro concepto sujeto. En este caso. Genio. También. Ya lo ordenamos. ¿Ven? Nos lo dieron. Desordenado. ¿Para qué? Para que les doliera la cabeza. ¿Es difícil eso? No. ¿Verdad? Entonces ustedes ya saben. ¿Cuál es el punto de partida? Mi conclusión. Sujeto predicado. Y de ahí. Ya no me pierdo. Ya puedo comenzar a trabajar. ¿Verdad? Ya tengo un orden. Este que es el predicado. Está en la premisa mayor. El sujeto. Que es el término. Más pequeño. Me aparece también. En la premisa menor. Ya puedo comenzar a trabajar. Porque ya lo ordené. Y todas las respuestas. Que yo realice. Van a tener entonces. Seguridad ustedes. De que lo desarrollaron. Bien. No van a tener inconveniente con eso. ¿Vieron? Esa es de otra forma. Como se nos puede presentar el examen. Ya vimos. La que nos enseñó la licenciada. La que vimos. Que me falta un término. Me sobra un término. O tengo solo dos. O tengo cuatro términos. Ahí no se puede trabajar. Esta otra forma. Donde. A mí me lo van a dar así seguido. En forma de párrafo. Y yo debo identificar entonces. Cuál es mi conclusión. Y comenzar a ordenarlo. Para ya trabajar lo demás. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ay, ustedes. Un día vamos a hacer un concurso. En una ola. ¿Verdad, Liza? Por un punto. A ver. A ver si están ahí despiertos. Porque no hay modo. Una porra. Algo. Vamos a ver. Para ver si están ahí o no. A ver quién gana. Y. Para cumplir. Pues los vamos a dejar. Mira, les voy a dar. ¿Qué? Diez minutos o menos. Vendrán mi familiar. Miren pues. Ahí sí están pendientes. Ay, Ana Rocío. No es broma. Bueno, pues los vamos a dejar ya. Yo sé que quieren ir a tomar cafecito. O su Coca-Cola bien fría. Su Pepsi bien fría. Pero. Les vamos a dejar estos minutos. Para que usted revise. Por favor. En su libro están estos temas. Si no los ha visto. Pero ni de reojo. Les vamos a dejar ese tiempo. En la guía de estudio. Hay ejercicios para resolver. Con la licenciada ya resolvimos varias dudas. ¿Verdad? Para poder trabajarlo. Repase todo eso. Por favor. El día miércoles van a tener una prueba. ¿Ya? Esta es una prueba ponderada. Miren que les estamos ayudando. Sobre la ayuda de la ayuda de la ayudita. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya tienen el examen. Que cuesta cinco o diez puntos. Entonces. Ahorita vamos a constatar. Cómo estamos. No le pida copia. ¿Verdad? Jennifer. No le voy a escribir a Ariana. Daniel. No le voy a escribir a Jimena. Y de ayuda. Me ayudan. Porque ya vimos cuál es la técnica. ¿Verdad? Imagínense. Si estudiéramos en presidencial. Ay. Están. Daniel sería todo un revuelo en la clase. De verdad. Y grande conciencia. Háganlo así. Bueno. Lo entiendo. No lo puedo hacer. Esto sí. Esto no. No entiendo nada de las reglas. ¿Pero por qué? Porque usted está distraído. En lo que estamos desarrollando. En los ejercicios. Entonces. Agarre sus reglas. Que ya les insinuó. Sus tablitas. Si no las ha hecho. Chiquillo. Chiquilla. Por favor. Ahora sí. ¿Verdad? Hay que ir. Y descargar. Imprimir. Mínimo. Para tenerlo. Para el día miércoles. El miércoles van a ver ustedes. Si pueden o no pueden trabajarlo. Recuerden que en la prueba corta. Nos dan veinte minutos. O media hora. Pero no solo un ejercicio. Nos dan tres. A veces hasta cuatro ejercicios. Para resolver. Con todos los pasos. Hasta las ocho reglas. Y ya detectar si es válido. O es inválido. Entonces. Es muy importante. Por favor. Que usted practique. Y vamos a ver ahí. Cómo estamos. No se pida copia. No se pida copia. Que acá. Que puede perder. Un punto. Pero en el examen. Si puede ganar mucho. Si usted logra trabajarlo. Mejorando cada día. El día. Hablando del día. ¿Verdad ustedes? El próximo miércoles. Vamos a. A ver ya. Imagínense. Cómo. Ustedes solitos. Pueden desarrollar. Un razonamiento. Y partiendo de ese razonamiento. Evaluar. Para ver si es válido. O si es válido. Y de dónde voy a sacar los datos. Me pueden dar solo tres. Dos datitos. Me pueden dar información. De una revista. De un periódico. Un artículo. Una noticia. Usted lo lee. Y tiene que armar todo. Todo. Su subjetivo. Solito. ¿Qué le parece? Entonces. Preparados. Con un lápiz. Con un lapicero. Con una hoja. Con una agenda. Porque el día miércoles. Tenemos mucho que hacer. Este ejercicio. Que está acá. Se los voy a mandar. Para que ustedes lo desarrollen. Ojo. No nos van a mandar. Evidencia. Con la liga. Ninguna evidencia. Solo lo va a tener. Usted listo. Para el día miércoles. Que tenemos clase. Muy bien. Chiquillos. Entonces. Los dejo. Ahorita les envío esto. Al WhatsApp. Si ya lo copiaron. Ya lo están trabajando. Pues que excelente. Pero si no. Ahorita.